Feliz mes de agosto y aquí en Pop News lo aprovechamos para repasar los mejores lanzamientos del pasado mes descubrirte cuál es el artista que protagonizará el próximo mes y además adelantarte los lanzamientos que llegarán durante el mes de agosto no te pierdas los próximos 12 apoteósicos Y en la posición número 11 de los apoteósicos se coloca Trevor Daniel en colaboración de Selena Gomez su tema Past Life es un tema pop perfecto que además está acompañado de un vídeo musical de muchísima calidad y que me ha parecido fascinante, un concepto muy interesante en el cual recorremos la piel de Selena Gomez sus lágrimas, su dolor, ha sido grabado con unas cámaras de una definición exquisita, una calidad extraordinaria y os emplazo a ver el vídeo musical si no lo habéis visto, aquí un pequeño extracto Y un puesto más arriba en la posición número 10 se coloca lo nuevo de Marilyn Manson estamos deseosos de poder daros ya esta información y es que publica We Are Caos el primer single de su decimoprimer trabajo discográfico de mismo título We Are Caos llega el próximo 11 de septiembre con una portada que no puede ser más espectacular tenemos muchas ganas porque va a explorar su faceta quizá más country, con algunos elementos country este primer single nos ha recordado, al menos a mí me ha recordado muy personalmente a su mayor ídolo que es David Bowie, uno de los artistas que en mayor referencia ha hecho a lo largo de su carrera y yo creo que es muy palpable, un videoclip artístico muy, muy, muy currado y bueno, pues aquí te dejo un extracto para que le eches un vistazo Posición número 9 para Meghan Trainor este mes ha reeditado su último trabajo discográfico lanzando una edición de Lux de Set Treat Myself con tres nuevos temas inéditos el single que ha promocionado esta nueva edición es el tema Make You Dance precisamente es la canción que menos me gusta de las tres inéditas que ha incluido en el álbum me gusta bastante más Underwater y sobre todo You Don't Know Me que me parece un auténtico hit de hecho también ha lanzado vídeos musicales para estas dos canciones pero son conceptuales, no aparece ya en los vídeos salvo en el de Make You Dance que está bellísima y que le deseamos todo lo mejor a Meghan Trainor Y un puesto más arriba en la posición número 8 se coloca Lo Nuevo de Jade Balvin que hace una colaboración bastante curiosa reclutando a Dua Lipa, Bad Bunny y Trini tres artistas muy diferentes que hacen lo suyo en la canción la verdad es que la producción a mí personalmente me ha resultado bastante curiosa porque coge los mejores elementos de todos los diferentes mundos que hay en cada uno de los artistas que ha cogido como la música disco Dua Lipa, lo mezcla con sonidos más latinos y han hecho una canción la verdad que bastante bastante curiosa con elementos muy dispares y que casan perfectamente bien a un primer impacto a mí y dije pero bueno qué es esto pero luego le he ido cogiendo el ritmo y la verdad es que me parece una canción muy curiosa y muy interesante no sabemos muy bien dónde va a estar incluida pero se dice que quizá una reedición del último disco de J Balvin Colores, en un principio esta canción fue catalogada como plateado para no revelar un poco la sorpresa de la colaboración lo decidieron titular como plateado así que quizá venga una reedición de ese disco Colores que venga a final de este año de momento te dejo con este One Day, un día Posición número 7, posición de la suerte para Aitana junto a Morat con el tema más de lo que aposté aunque realmente ella no necesita nada de suerte porque sigue siendo una de las artistas con mayor impacto en la escena musical actual en España y vuelve a traer un tema súper poderoso con mucha caña típica de Morat y con esa dulzura en las melodías de Aitana que ya ha anunciado que a finales de año vendrá su segundo trabajo discográfico y en octubre tendremos una colaboración con un artista internacional internacional de habla inglesa con lo cual estamos expectantes ante lo que está por venir de Aitana este mismo año y mientras tanto disfrutaremos de este nuevo hit más de lo que aposté y una posición más arriba en la posición número 6 se coloca una de mis canciones favoritas de este mes de largo Sarah Larson regresa con Love Me Land, su nuevo single que a mí me ha dejado patidifuso ya he comentado que esta canción estará incluida en lo que será su próximo trabajo discográfico que tiene previsto estrenarse si todo va bien a finales de este año de momento está republicando canciones que cada una es más espectacular que la anterior y ahora tenemos la de ahora que es Love Me Land que es espectacular que junto al videoclip es que no le hace falta más posición número 5 para la reina indiscutible de este año Dua Lipa ha lanzado un video animado para lo que es ya el cuarto single oficial de Future Nostalgia el tema Allucinate cuenta con un video animado que es súper colorido, súper divertido, súper dinámico creo que le hace bastante justicia a la canción aunque obviamente preferíamos un video en el que apareciese ella del cuerpo presente esto no será para este single pero sí ha anunciado un nuevo single que atención, Dios mío, atención Levitating, el nuevo single de Future Nostalgia en un remix colaboración con la reina del pop Madonna y una de las reinas del rap Missy Elliot estarán colaborando en esta nueva edición de Levitating que será el quinto single oficial de Future Nostalgia esperemos que le hagan un video musical a la altura y ya Dua Lipa no puede pedir nada más porque la reina del pop que es Madonna le está pasando un poco el testigo a la reina del año 2020 que está siendo desde luego de todas Dua Lipa además ha anunciado que habrá una nueva edición de Future Nostalgia no sabemos si será una reedición versión deluxe o si será una edición Side-B como se rumoreaba cuando se lanzó Future Nostalgia, esas filtraciones que hubo estamos de incógnito con Dua Lipa pero desde luego estamos disfrutando al 100% esta era musical que se viene con ese remix junto a Madonna que estamos deseando escuchar mientras tanto vamos a disfrutar de Allucinate Y en la posición número 4 regresa la reina Queen V Beyoncé regresa con este Already es el extracto que se ha colocado que se ha publicitado por su canal de YouTube pero ya sabéis que es un extracto muy pequeño de ese documental es que es como un musical donde presenta las canciones de The Gift que fue publicado el año pasado y ahora ha hecho como una película musical titulada The Black Is King que se ha cenado en Disney Plus y que, bueno, es que claro, yo creo que ha cogido lo mejor de su disco Beyoncé en lo visual y lo mejor de toda la crítica y lo ácido de Lemonade y ha hecho una mezcla contando una historia toda seguida que eso es lo que faltaba un poco a Beyoncé que hilase un poco a la historia fenomenal, ¿no? yo creo que ha hecho como una fusión perfecta de esos dos antiguos trabajos discográficos pero lo que estamos esperando ya es por música nueva de Beyoncé aunque sí que es cierto que mientras tanto, bueno, pues tenemos este documental este... es que no sabemos muy bien como catálogo musical que, bueno, pues calma un poquito nuestra espera así que, bueno, esperando nueva música de Beyoncé estamos escuchando Still Ready Posición número 3 Dentro del Holy Trinity de los apoteósicos del mes de agosto se coloca una de las artistas más queridas en pop news que no es otra que Katy Perry ha lanzado un performance video para el nuevo single adelanto de su próximo trabajo discográfico Smile, justo es la canción que le da título al álbum a mí personalmente la canción no me ha gustado mucho pero sí, el vídeo de performance pues lleva como toda la estética del disco sí, circense, se dice circense yo es que me suena, me chirría la palabra circense me gusta mucho más circense aparece vestida de payasa en el vídeo musical un vídeo dinámico, divertido y que bueno, como un extra para la nueva era que se viene el próximo 28 de agosto como el lanzamiento ya oficial de este quinto trabajo discográfico de Katy Perry pues tenemos este Smile seguro que está al caer nuevo single toda punta que va a ser el tema TDIs así que estaremos muy, muy, muy atentos a Katy Perry que se viene en este mismo mes de agosto y estamos súper emocionados ahí tenéis Smile Y vamos a la posición número 2 arañando prácticamente a la posición número 1 Billy Eilish regresa con ese My Future ya sabéis que las expectativas están por las nubes referente a su primer trabajo discográfico When We Are Far As Lived, Where Do We Go que arrasó en los premios Grammy arrasó en ventas y arrasó en crítica profesional el público quedó rendido a los pies de Billy Eilish así que hay muchísimas expectativas que hará este segundo trabajo discográfico de momento ha publicado este My Future que todavía no ha asegurado si se trata del primer single de su segundo trabajo discográfico pero lo que sí que es cierto es que manteniendo su esencia sale bastante de su zona de confort incluso en letras no tiene absolutamente nada que ver es una canción que habla acerca de, bueno, pues quererse a uno mismo todo lo contrario que reflejaba su anterior trabajo discográfico que era un poco depresivo un poco no, bastante depresivo, ¿no? Vamos a ver con qué nos viene Billy Eilish con qué nos sorprende, mientras tanto, este My Future y aquí en Pop News estaremos comentando todo lo que ha surgido acerca de este segundo trabajo discográfico de Billy Eilish si es que regresa este mismo año que hay muchísimas ganas y muy prontito se estrenará también una colaboración junto a Rosalía y por supuesto, tiene la banda sonora de 007 que se va a estrenar este año así que esperemos también el videoclip de todo lo que estaremos informando aquí en Pop News pero mientras tanto, disfrutemos de este nuevo single My Future posición número 12 ya sabéis que desde hace ya un año yo creo es una recomendación por parte nuestra este mes yo he querido meter ya sabéis que es un canal en el que odiamos a los hombres así que obviamente es una mujer Tina She he decidido que sea la artista recomendada de este mes con su nuevo tema Rascal Superstar en el que está presentando un nuevo look un corte de pelo cortito, rubio, platino que está apoteósica, unos maquillajes súper extravagantes una colección de outfits en el video musical de Infarto y además es que es una auténtica artista tiene un talento supremo porque está componiendo la canción solamente ella y es como que es todo muy artesano, muy suyo así que yo estoy súper emocionado con la nueva era musical de Tina She que estoy esperando que llegue próximamente con el anuncio de ese nuevo trabajo discográfico pero mientras tanto vamos a disfrutar de este Rascal Superstar que no puede derrochar más estilo y la artista que se ha colocado número uno este mes por su maravilloso comeback es Taylor Swift con Cardigan desde luego nos ha tapado la boca a muchos entre ellos, a mí si su anterior trabajo discográfico nos chirriaba un poquito por toda la diferencia que suponía con respecto a su anterior disco Reputation este Folklore nos ha dejado la verdad es que es maravilloso las letras, la producción, la delicadeza con la que está cantado yo creo que es un disco que es precioso para poder escuchar en estas tardes cálidas de verano mientras estás en un paseo mirando las estrellas yo creo que es espectacular y Cardigan es una canción que es maravillosa nada que tiene que ver con ese mi mi, 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 mi ya estaba todo de la letra bueno pues no, Cardigan es una canción muy intensa que narra una historia muy bonita y dura a la vez y yo creo que ahí está el secreto de este nuevo trabajo discográfico de Taylor Swift que es súper vulnerable súper intenso y yo creo que todo el mundo nos podemos sentir identificados con sus canciones así que es espectacular este Folklore llega a la venta ya se ha puesto, ya lo podemos escuchar pero la edición física llega el próximo 8 de agosto y bueno, intentaremos hacer uno, un sorteo para Folklore así que ya sabéis tenéis que seguirnos en todas las redes sociales y dos evidentemente llegará el unboxing del disco a ver cómo es el formato físico te dejo ahora mismo con Cardigan pero después os vamos a desmarcar cuál es el artista del mes y bueno, los próximos lanzamientos así que, atentos y este ha sido el resultado del top apopteósicos del mes de agosto hemos recopilado los mejores lanzamientos durante el mes de julio que tienen vídeo musical y en el cual hemos hecho una media como todos los meses entre vuestras visitas a los artistas en el canal vuestro apoyo y también un 50% la tendencia musical que hay a nivel global en el mundo así que ese será el resultado de ese top 12 apopteósicos de agosto y ya sabéis que todos los meses hacemos anfitrión o anfitrión a un artista para repasar su carrera y este mes de agosto va a ser se viene segunda ronda de especiales de Katy Perry los top of the pop estarán protagonizados por Katy Perry ya sabéis que este mismo mes el 28 de agosto finalmente llegará su quinto trabajo discográfico Smile y estamos emocionadísimos es una de las artistas más queridas en pop music os agradecemos a todos los Katy Cards ese apoyo que nos dais en la información sobre Katy Perry porque siempre estáis ahí al pie del cañón y vamos a estar compartiendo con vosotros muy emocionados especiales de su carrera ya sabéis que hemos repasado discos singles y vídeos musicales de Katy Perry pero quedan muchas más cosas que repasar de su carrera porque no solo eso engloban las eras musicales de los artistas hay muchas más cosas que repasar y estaremos haciéndolo aquí semanalmente en Pop News y esperemos que nos acompañéis ya sabéis que una nueva sección que hemos añadido a los apoteósicos es el calendario mensual con lo cual me despido y os dejo con los discos que se vienen este mes de agosto para que estéis ahí al loro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!